Después de haber hecho un gran torneo en lo que fue el rendimiento del equipo, no nos hemos caído, es más, creo que seguimos creciendo y bueno, seguimos con muchas aspiraciones, todos, que es lo importante. Que tenemos la misma mentalidad del torneo pasado, eso es lo que me gusta, eso es lo que me da satisfacción, veo que tenemos el mismo hambre de gloria que teníamos en el torneo pasado y que vamos en busca de lo mismo, del torneo y de la copa. Tengo la misma mentalidad de seguir creciendo, de seguir mostrando y demostrando más a la gente, a la afición y a la gente que confió en mí del club y bueno, el sueño mío y el de todos es el de ganar algo, el de ganar el torneo, así que voy a buscar eso. Lo primero y principal es que hay buenas personas, eso es lo primero y principal, no se puede mentir sobre algo que uno no es, eso es lo principal y después bueno, creo que la mentalidad es la misma en todos, todos queremos ganar, todos queremos salir campeones y por sobre todas las cosas todos queremos que al equipo le vaya bien, para lograr eso el equipo tiene que jugar bien, tiene que andar bien antes que las individualidades y eso creo que lo entendimos todos, tenemos esa misma obsesión como grupo y bueno, eso hace que el vestidor tenga un buen ambiente y que nos llevemos bien. Bueno, sin lo personal, estoy totalmente agradecido a la afición y como dije siempre a la gente que confió en mí para venir a Monterrey, eso se lo voy a agradecer de por vida y bueno, principalmente para la afición, lo mismo que les dije el torneo pasado, que confíen en nosotros, queremos ganar todo, queremos ganar todo, se lo queremos demostrar partido a partido y estamos seguros de que ellos son importantísimos para lograrlo, así que queremos que nos acompañen.